Grupo Asegurador La Segunda 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 Nada, porque uno no estaba preparado para que alguien te matara a un hijo. No creo que nadie está preparado. ¿Qué te acordás de la noche del accidente? ¿Qué te acordás? ¿Cómo fue? ¿Qué te contaron? No, bueno, de lo que me acuerdo, bueno, era el cumpleaños de Carla, fueron a la casa de ella, que su mamá hizo una reunión, digamos, bueno, con todas estas cositas que uno siempre prepara para los cumpleaños de los hijos, estaban todos los chicos, todos los invitados eran los compañeros de la escuela, que estaban muy apegados, andaban mucho juntos y además que compartían actividades extras, ¿no? Y, bueno, esa noche la mamá de Carla había armado la fiesta, así que se fueron para allá. No iban a bailar, que eso era una preocupación, mirá vos, que, bueno, no, pero no vayan a bailar. Bueno, no, no iban a ir a bailar, pero, bueno, después de la cena allí en casa de ella, iban a ir al mini de acá de la calle Mendoza y, bueno, vinieron al mini y del mini fueron al otro mini que estaba allá en la calle Callao. Y, bueno, y ahí terminaron volviendo con Matías, que en realidad no era un invitado, pero Matías era el novio de Florencia y a las nueve de la mañana, cuando me levanté, sonó el teléfono. Yo creo que era mi mamá, porque era un domingo nueve de la mañana, la verdad que no podía ser mucha más persona que mi madre. Y, no, era la mamá de Joaquín, no los chicos. Me dice, mirá, hubo un choque. Carla está en el hospital, pero a Úrsula no la encuentra. Cuando me dijo a Úrsula no la encuentra, yo, no, ya ahí dije, esto es gravísimo, esto es imposible. O la secuestraron o está muerta. ¿Qué fue lo que pasó con Antonella ese domingo? ¿Qué fue lo que te acordás? El domingo, bueno, íbamos a buscar a mi mamá, íbamos por calle Ovidolagos y al llegar a la esquina de Salta, pasó el semáforo en rojo, el auto vuelca, íbamos yo manejando y los tres chicos iban atrás. Nicolás tenía diez años, Agustina ocho y Antonella seis. Y Antonella la que estaba atrás mío y al volcar el auto la que queda abajo del auto es Antonella. Los otros salimos con rasguños apenas. Realmente no tuvimos absolutamente nada, ninguna lesión. Y bueno, Antonella es la que con mi hijo de diez años intentábamos sacar de abajo del auto. En ese momento vino mucha gente a ayudarnos y bueno, llegó la ambulancia y se la llevaron a Alvilela. ¿Habías pensado alguna vez que algo así podía pasar? ¿Pensaste en la seguridad vial? ¿Uno piensa antes que tiene hijos adolescentes? No, para nada, nada, no. En lo más mínimo. O sea, yo podía pensar que pudiera suceder un choque, pero nunca jamás que pudiera morirse en un choque. O sea, nunca pensé que mis hijas iban a morir antes que yo. Cuando murió Antonella teníamos 35 años, cuatro hijos sanos. La donación de órganos no era un tema para nosotros. Los accidentes de tránsito tampoco, porque eso le pasaba a otro. No nos pasó ni nos iba a pasar a nosotros. Pero bueno, uno va tomando conciencia y va tratando de mirar un poco mejor las cosas. Fatal accidente automovilístico en Rivadavia al 2400. Las primeras pericias indican que este BMW circulaba a alta velocidad y tras realizar una brusca maniobra, terminó impactando contra un árbol ubicado en la mano contraria. El saldo del choque fue lamentable. Queremos recordar como familia la imagen de Antonella que está en los afiches y no el dolor de no tenerla. Queremos recordar su sonrisa y queremos que todos la recordemos así. Y sabemos que esa sonrisa puede brillar en alguien que está enfermo si donamos los ojos. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Tenemos una altísima individualidad. Somos individualistas. Somos muy creativos. Que es una de las características de la individualidad. Somos muy creativos. Pero en el ámbito del tránsito la individualidad nos juega en contra. Ni siquiera yo tenía una noción de que los chicos tomaban tanto a lo alcoholizado que estaba Matías. O sea, o podían tomar, pero no que conducían, que quedaban ahí dormidos un rato como otros que en realidad eran por ahí quedan dormidos un rato y bueno, después a la mañana o al par de horas alguien lo lleva a su casa, lo meten en un taxi. Qué sé yo, esto pasa con los chicos, que entre todos lo juntan y lo llevan y se lo dejan a la madre. Pero nunca pensé que, primero que un chico iba a tener el grado de inconsciencia de manejar con esa cantidad de alcohol, ni tampoco que hubiese sucedido una tragedia tan grande. Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Si se puede evitar, no es un accidente. Cumplir la ley salva vidas. Cumplir la ley salva vidas.